Y solo dame la oportunidad Y yo te voy a hacer sentir Como nadie te ha hecho sentir Dame la oportunidad No te vas a arrepentir Rico te vas a vender Y solo dame la oportunidad Y yo te voy a hacer sentir Como nadie te ha hecho sentir Mami déjame probarla No sabes cuánto la deseo Agáchate y ponte de pala A seis nueve la hacemos en el suelo Suéltate el pelo Y ponte bien puta pa' mí Sé que no soy tu primero Pero pichea juguemos que sí A ti nunca te lo metieron así I got weed, creepy, rola, esta, sí Pa' que se vaya conmigo al espacio Me dijo mételo despacio Observa que rico lo hacemos No creo que todavía quieras Hacemos que tal si mañana te rojo otra vez Mami déjate Su figura hecha por los dioses Y yo soy el que lo tengo esta noche